Que es lo que nos separa de Dios Nuestro orgullo Tenemos que entender que como hombres Para ser bendecidos Escúcheme Para ser prosperados Míreme aquí Usted necesita poner en el lugar Que es lo que nos separa de Dios Señor, yo no entiendo por qué No he sido bendecido No he sido prosperado No entiendo por qué mi negocio no me va bien Por qué mi trabajo no me va bien Me están a punto de correr Yo no lo entiendo, pastor Porque usted no ha puesto En el lugar que le corresponde Al lugar de los ejércitos Porque cuando Dios viene Y habla a tu vida Oh, el pastor está loco ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a ver haciendo esto? No queremos romper No queremos negarnos a nosotros mismos ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios? Si no, no negamos a nosotros mismos ¿Cómo voy a permitir que alguien venga y diga que no es tu lugar? Si yo soy el macho alfa El pelo en pecho ¿Cómo voy a permitir que un hombre venga y me diga que lo que estoy haciendo es incorrecto? Y nuestro orgullo Y nuestro orgullo Pero como hombres tenemos que romper ese orgullo Y darle paso a Jesucristo Quiere ser exitoso Quiere ser bendecido Quiere ser prosperado Mientras usted no le dé el paso a Jesucristo No va a suceder nada con usted Y usted se va a quedar igual Conozco a un hombre que me dijo en algún momento No, yo no necesito yo voy a hacer lo que yo quiero Y pregúnteme ahora donde está su hogar Pregúnteme ahora donde está su vida Donde está su hijo Donde está su esposa Perdido Pero ¿sabes por qué? Un hombre que no quiso aceptar Que no quiso venir a la redención Que no quiso venir a la transformación Pensaba que yo le iba a adivinar el futuro Yo no vengo a adivinar el futuro Sino yo vengo a darle lo que Dios dice Y que le tengo que decir Que usted tiene que cambiar Para que usted pueda tener un mejor futuro ¿Estás acá conmigo? Yo no le vengo a dar la pastillita del futuro Yo le vengo a decir lo que usted tiene que cambiar Para que su futuro sea mejor ¿Estás acá conmigo? En la Biblia, la Biblia dice ¿Qué seeing no querida lo que está haciendole? Más allá de que sufrimiento No se está haciendo lo que town Y aquí está cayendo un poco Biblia dice Más allá de abajo Es que también dice Hácer conmigo Gracias.